Nunca, nunca vida mía piensas eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo y más lo nuestro Seguirá su rumbo ya trazado Yo no quiero verte más la cara triste Y al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti, amor por ti Yo no quiero verte más la cara triste Que al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti Amor por ti Amor por ti Amor por ti